Esta es la historia de la concha de regalado La historia de una mujer que según se dice hizo pacto con el diablo para poder tener éxito en el ingenio conocido como la central de Izalco Según se dice cada año concha de regalado en temporada de zafra cobra la vida de al menos dos personas que elaboran en dicho ingenio A principios del siglo se dice que esta encopetada dama mandó a construir una cárcel necesariamente para ser un ejemplar castigo Para aquellos delincuentes comunes o reos políticos entre muchos otros que tenían la desgracia de ser lanzados a ella Pero la maldad tiene su compensación aseguran los viejos y quizás es cierto A la muerte de doña concha con todos los honores que se merecía Un nuevo habitante pasó a formar parte de los noctámbulos en las noches de Sonsonate La paz nocturna encierra su punto de misterio pues entre las sombras deambulan almas en pena Que han sido condenadas a pagar sus pecados Por diversos rumbos de la ciudad un estremecedor grito rompe la quietud Y un estruendo de cadenas arrastradas pone los pelos de punta de quienes escuchan o miran la aparición Es doña concha de regalado la esposa del presidente que no ha encontrado la paz Es doña concha de regalado la esposa del presidente que no ha encontrado la paz